¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más al canal y a un nuevo video. Para todos aquellos que me visiten por primera vez, yo soy Debrisa y los invito a suscribirse para que de esta manera puedan seguir al día con los nuevos videos. En esta ocasión les voy a compartir el procedimiento para realizar una canasta o una cesta como esta que tengo acá, la cual está hecha con cuerdas. Si quieren saber cómo lo he hecho, continúen viendo este video. Para hacer una canasta como esta necesitarás cuerda de preferencia de las gruesas y pegamento. Y esto se hace de la siguiente manera. Primero vas a tomar la punta de la cuerda a utilizar y el pegamento y vas a colocar un poco de pegamento en la punta de la cuerda e irás enrollando tratando de apretar lo más posible. Y así seguirás este curso de poner pegamento, enrollar, colocar pegamento, enrollar, pegamento, enrollar, hasta que logres el ancho en que desees hacer el fondo de tu canasta. Ahora bien, como la cuerda que voy a utilizar es muy fina, le voy a crear una base que me servirá como fondo y le dará más estabilidad a la canasta. Para hacerla voy a utilizar dos círculos de cartón como estos, cuyo diámetro es de 10 pulgadas y palitos de madera de los planos. Y lo primero que haré será pegar varios palitos a uno de los dos círculos de cartón. Ya que los he pegado, cortaré todo el exceso y pegaré la otra pieza de cartón sobre la cara donde ya pegué los palitos haciendo algo así como un sándwich. Esta pieza resultante la voy a forrar con papel adhesivo, pero solo en la cara que irá hacia dentro de la canasta. Ya esta parte que será la que me quedará de fondo, voy a cubrirla con palitos de madera. Obteniendo finalmente algo como esto. Ya con esta pieza lista, lo siguiente que haré será tomar la cuerda y la pegaré en todo el borde de la circunferencia hasta cubrirla completamente. Ya en este punto, hagan de cuenta que esta pieza que tengo acá a la mano es mi cuerda ya enrollada para el fondo, así que regresemos al punto en donde ya hemos terminado de crear el fondo de la canasta. Lo siguiente es darle volumen y para hacer esto, lo único que tenemos que hacer es seguir colocando pegamento y enrollando, pero en lugar de hacerlo hacia afuera para que esta se siga expandiendo, vamos a continuar pegando la cuerda sobre la última línea que conforma el fondo. Y así seguiremos hacia arriba hasta lograr la profundidad en que queremos nuestra canasta. Para que este proceso se te haga más fácil, puedes ayudarte con alguna cubeta o cuenco que tenga la forma que te gustaría darle a tu canasto, colocándolo sobre el fondo de esta manera. Si decides hacer esto ayudándote con una cubeta o un cuenco, ten mucho cuidado al momento de colocar el pegamento para evitar que la cuerda se adhiera al elemento que estés utilizando para darle forma. Si llegado a uno de los puntos altos, sientes que la cubeta o el cuenco que estás utilizando te molesta, simplemente retíralo de la misma y continúa pegando la cuerda una exactamente donde ha terminado la otra, hasta lograr la profundidad que desees. Si al igual que a mí se te termina la cuerda que estés utilizando, simplemente puedes utilizar otra cuerda y seguir exactamente en el mismo punto en donde terminó la anterior. Cuando llegues a la última línea, puedes utilizar el mismo cordón para hacerle las agarraderas y lo que deberás hacer es seleccionar la parte donde desees que estas vayan y dejar por fuera y sin pegar parte de la cuerda. Si lo prefieres, puedes darle unas puntadas con hilo para hacerla aún más resistente. Cuando hayas hecho la primera agarradera, seguirás pegando la cuerda como lo has estado haciendo hasta llegar al otro lado donde irá la segunda agarradera. También puedes optar por terminar completamente el cuerpo de la canasta y ya luego colocarle cualquier tipo de agarraderas que se te ocurra. En caso de que hayas decidido hacer las agarraderas tal como lo hice yo, si lo deseas, puedes colocar una o dos líneas más de cuerda para darle una mejor terminación al borde superior. Para decorar las agarraderas, simplemente puedes enrollar un poco de cuerda tal como lo estoy haciendo yo, otorgándole de esta manera más cuerpo y una mejor presentación. Finalmente tienes la opción de dejarla al natural o como en mi caso, pintarla. Yo en este caso solo he pintado una cuarta parte más un poquito de las agarraderas logrando un efecto como este. ¿Y qué tal les pareció? Yo me lo encontré muy fácil de hacer, súper divertido y lo más importante, muy económico. Y tal como les mostré en las fotos, esto lo podemos utilizar tanto como cesto para guardar toallas, mantas, cojines, flores como es lo que tengo acá o incluso lo podemos utilizar como macetero. Así es que ya saben, si les gustó este video no se olviden de compartirlo, regalarme un me gusta y en caso de que sí seas nuevo por aquí y aún no te hayas suscrito, presiona el botón que dice suscribirte y así siempre estarás al día con los videos. Por el momento yo me despido. Hasta la próxima. Chao, chao.